El Galaxy Watch 7 y el Galaxy Watch Classic en su versión 6 son los dos relojes que más llaman la atención de Samsung actualmente y quizá entre ellos dos esté el que es el indicado para ti, no cabe duda que son dos teléfonos bastante bonitos con diseños si bien diferentes lo que te pueden ofrecer y lo que te van a entregar en la experiencia de uso es casi casi la misma, está calcadísimo a la esencia así que hoy vamos a comparar estos dos y te voy a contar cuál ha sido mi experiencia con uno y con otro esperando te sirva para que tomes la mejor decisión a compra yo soy Noce de Cell y si es la primera vez que estás en mi canal no olvides suscribirte, comentar y dejarme tu like para empezar es muy curioso que los dos relojes son de tamaños diferentes el Classic es de 47 milímetros y el que tenemos acá el 7 es de 44 sin embargo las pantallas son prácticamente del mismo tamaño ya que nos entregan 1.5 milímetros en cuanto al diámetro de la pantalla y otra de las cosas importantes es que los materiales son prácticamente los mismos encontramos cristal de zafiro en ambos casos, una pantalla de 1.5 milímetros con 37.3 milímetros también y la verdad es que es una muy buena pantalla, se ve bastante bien, el nivel de brillo es el aceptable en ambos casos pero prácticamente estamos hablando de la misma pantalla que viene con el Waysong que es una pantalla super AMOLED, entonces pues sí, en cuanto a este apartado no encuentras diferencias a la hora de estarle utilizando a la hora de manipular el sistema si es cierto que este dispositivo, el Galaxy Watch 6 Classic nos viene entregando un procesador Exynos W930 Dual Core y 2 GB de RAM junto con 16 internos esto debe traducirse en dos cosas, la primera es que el 7 al ser más nuevo debe tener un mejor procesador y se podría decir que lo es, es el Exynos W1000 de 3 nanómetros también y viene este dispositivo también con memoria RAM y con memoria de almacenamiento interno solamente que en este apartado nos entregan 32 GB, la memoria RAM sigue siendo la misma pero el almacenamiento interno es de 32, es decir, lo dobla ¿para qué te sirve el almacenamiento interno? para aplicaciones y para meterle imágenes o música a tu dispositivo esto es con el único fin, señores, de que lo puedas utilizar como un reproductor aparte sin embargo, ya en el día a día, en la práctica, creo que es muy poca la gente que realmente lo utiliza así todos usan ya sus apps de streaming y creo que por eso la memoria no es tan importante en este tipo de dispositivos pero ¿tú qué opinas? ¿para ti sí es muy importante contar que 32 GB? ahora, el sistema operativo que nos entregan es el mismo, Wear OS y el Galaxy Watch 7 viene con Wear OS 5 de fábrica y el Classic viene con Wear OS 4 de fábrica, pero pues obviamente se debe de actualizar viene con la plataforma One UI 5 en ambos casos, entonces, pues sí, es un dispositivo que es más intuitivo que te deja interactuar bastante más con notificaciones al que ya le puedes descargar como tal bastantes, bastantes apps, entre ellas Messenger o WhatsApp y contestar mensajes directamente, escribirlos desde aquí aunque ya te lo he dicho, el teclado es bastante pequeño, eso lo puedes hacer en los dos ahora, los dos relojes tienen prácticamente los mismos sensores sensor de biosignal óptico, sensor de cardíaco electrónico, análisis de impidencia bioeléctrica sensor de temperatura, acelerómetro, barómetro, sensor de giroscopio sensor geomagnético y sensor de luz y barómetro en estos dos, la verdad es que puedes medir prácticamente todo el sueño, el ritmo cardíaco, inclusive el ciclo menstrual la oxigenación en sangre, hacerte un electrocardiograma con fines no médicos, claro está pero puedes hacer prácticamente todo, medir tu nivel de estrés darte tips de recuperación en cuanto a respiración también te ayuda para que puedas ver cuántos vasos de agua tomas al día medir bastante bien las calorías y optimizarlo porque la aplicación de Samsung Health es muy buena pero esto lo hacen prácticamente los dos sin distinción alguna ahora, los dos relojes nos van a entregar la misma certificación que es 5 atmósferas, que viene con IP68 y certificación militar SDT de 810 es prácticamente lo mismo, entonces los vas a poder sumergir si, te puedes bañar con ellos, si entonces, es prácticamente lo mismo y si todo es prácticamente lo mismo ¿qué es lo que hace que uno sea diferente y el otro? bueno, pues eso principalmente va a radicar en el diseño señores y es que tenemos este que es el Classic con un diseño, como su nombre lo indica, más clásico más como de una pieza de relojería se tratara porque nos entregan un bisel y el bisel lo que te permite hacer es un bisel físico para interactuar y girarlo como si de un reloj se tratara solamente que al girarlo vas a poder interactuar en los diferentes menús, en los diferentes widgets ¿para qué? para tener accesos un poco más directos y controlados hay personas a las que les es bastante interesante y bastante necesario contar con un bisel físico para poder tener esta interacción en el caso del Galaxy Watch 7 que es el más nuevo también vamos a poder hacer el mismo gesto pero solamente es eso, es un bisel digital lo que hace que, número uno la pantalla se sienta más amplia se vea un diseño quizá más limpio y quizá un diseño más casual, más minimalista esta es la diferencia principal que tendrían uno y otro porque si somos honestos puedes hacer prácticamente lo mismo en los dos relojes exactamente igual también es cierto que las correas pues son diferentes esta está enfocada en una correa pues de caucho que es hipoalergénica que es más para hacer ejercicio para sudar, poder limpiarla y que no guarde malos olores como si pasa de repente con las de cuero pero es que las correas las puedes comprar y tú le puedes poner la que tú quieras ahora, otra diferencia que vamos a encontrar aparte del diseño también vamos a darnos cuenta de que los botones son diferentes en este han puesto un botón con un detalle en color naranja y si bien es cierto en el Classic también vamos a encontrar el color naranja en un detalle en el botón se ve menos y esto lo hacen para diferenciar el botón con el que vas a poder hacer las acciones principales realmente el diseño a mí me gusta un poco más el del Classic siento que se ve más formal se ve un poco más serio y te sirve más para diferentes tipos de ocasiones viene en este color y también viene en un color negro en esta presentación otra cosa a mencionar es que la batería es prácticamente la misma no importa cuál compres si te compras el más grande del 7 o el más grande del Classic va a venir con 425 mAh y si compras las versiones más pequeñas los dos vienen con 300 mAh entonces prácticamente es la misma batería pero aquí sí hay un punto que es importante mencionar y es que este es un poco más delgado y un poco bastante más delgado que el Classic eso hace que el Classic sí se sienta un poco más sólido pero también es un poco más pesado hay que decirlo y es que están pesando 59 gramos este de acá contra 33.8 gramos entonces la diferencia sí se siente y si se nota este se siente súper ligero en la mano mientras que en el caso del Classic la verdad sí se siente un tanto pesadito te repito esto hace que se sienta una pieza más sólida pero también está más pesado y es una realidad ahora si entonces no hay diferencia tampoco la autonomía será diferente pues no señores yo ya utilicé los dos y los dos te entregan prácticamente los dos días no más no te van a entregar más de dos días si lo tienes enlazado por Bluetooth y si tienes las anotaciones o las notificaciones aquí además de que monitorees al menos un entrenamiento al día con eso lo más que te va a dar un dispositivo de estos de autonomía son dos días quien te diga que te da más te está mintiendo a menos que no utilice prácticamente nada y que tampoco tenga el always on encendido pero la verdad es que pues esto hace que el reloj luzca un poco más entonces lo vas a querer tener la diferencia en precios ahí te va este el classic lo encuentras actualmente en Liverpool en 4.500 pesos y 4.900 pesos encuentras el más nuevo el 7 la diferencia son 500 pesos más o menos que este es más caro ¿cuál te recomiendo yo a compra? al final del día a eso venimos a este video es cuestión de gustos ¿por qué? porque los dos hacen exactamente lo mismo señores con los dos vas a tener un reloj que monitorea toda tu salud de manera muy completa y con los dos tienes los mismos sensores la misma calidad de sensores así que ¿cuál te recomiendo? la diferencia de precios es tan boba y tan pequeña que no le encuentro mucho sentido al comprarlo nuevo pues obviamente vas a tener una batería sin degradación alguna si lo compras en Marketplace este lo puedes encontrar como en 4.000 3.800 y este como en 3.000 pesos entonces la diferencia sigue siendo poca ¿cuál te recomiendo yo? yo me quedaría con el Classic pero porque me gusta más lo siento más versátil igual le compras una correda Sport y tienes esa dualidad tienes el bisel que a mí sí me gusta más pero les repito meramente es cuestión de gustos porque estamos hablando de la misma pieza simplemente con una máscara distinta así que señores ahí está así de fácil ¿cuál vale más la pena? el que más te guste la diferencia de precio es muy boba como para que digas ay yo te recomiendo este si quieres gastar menos pues sí vete por el que esté más barato así de sencillo ¿no? pero realmente es la misma pieza solo con una máscara diferente yo los veo en otro video cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!